allá en Yucatán, Mauricio Vila. Mauricio, muy buenas tardes, un gusto saludarte, gracias por tomar los micrófonos del financiero Bloomberg. ¿Cómo pintan los resultados y el cierre de la jornada para ustedes en Yucatán? Muy buenas tardes, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio, Leonardo. Pues muy contentos, el presidente nacional, Damián Cepeda, acaba de anunciar en rueda de prensa el triunfo del PAN de Mauricio Vila aquí en Yucatán y estamos muy contentos, coinciden estos números, es una encuesta de Varela y Asociados que nos pone 5 puntos por arriba, ya en esa encuesta de salida, y pues muy contentos de tener la oportunidad de servir a Yucatán, por supuesto que vamos a salir a esperar los resultados oficiales, pero bueno, este es un excelente resultado que se está dando y vamos a esperar a que se confirme ahora en los conteos. El transcurso, la jornada prácticamente sin incidentes en Yucatán, ¿es así? Sí, afortunadamente una jornada sin incidentes, algunos hechos menores, una jornada muy, muy participativa, Yucatán siempre es uno de los estados donde hay el mayor número de participación, estamos hablando que estimamos arriba de un 70% de participación, así que bueno, creo que una jornada tranquila hasta el momento, esperemos que continúe así y hacemos ese llamado a todos los yucatecos a cuidar el voto, a que se siga desarrollando todo de manera tranquila y pacífica, como estamos acostumbrados aquí en Yucatán. De confirmarse estos resultados, de confirmarse tu victoria, tus primeras acciones y decisiones como gobernador electo serán... Pues mira, definitivamente hacer un llamado a sumar, terminan las campañas, es importante que todos dejemos atrás el tema de las campañas, aquí en Yucatán nos unen muchísimas cosas que tenemos en común, vivimos en un estado maravilloso y sin duda nos tenemos que poner a ver hacia adelante para que podamos alcanzar el máximo potencial de este estado y vamos a necesitar de todos. Así que sería un llamado a la unidad, a todos los yucatecos, para que sigamos trabajando juntos a partir del primero de octubre. Bueno, pues felicitaciones anticipadas, vamos a ver evidentemente que los resultados oficiales confirmen lo que nos adelantas, pero por lo pronto, pues enhorabuena, una buena jornada ya en Yucatán. ¿Tienes idea de la participación ciudadana, el porcentaje de participación de votantes? Estamos estimando arriba del 70% de votación. Ojalá y sea tanto, porque siempre tener el respaldo de la mayor cantidad de ciudadanos es mucho más legítima la elección. Muchas gracias, Mauricio, y estaremos en comunicación más tarde esta noche y el día de mañana. Muchas gracias. Al contrario, Leonardo, muchísimas gracias. Mauricio Vila, candidato... Gracias.